A ver, aquí lo que he hecho son dos ejemplos como realmente uno de los casos no tiene tanto sentido pero bueno, es como una vuelta a los ejemplos que habíamos visto de tipos de interrelaciones binarias para ver como haríamos una combinación, como combinaríamos tablas en un caso simple entonces voy a partir de biblioteca 1n, esto es una nm, las dos son nm porque las modifique vale, vamos a ver, vale, sí, ya me acuerdo lo que iba a hacer, la voy a modificar aquí entonces supongamos por un momento que yo mantengo una especie de registro de libros pensando libro por unidad recordad aquello de cuando hablábamos de coches con bastidor, lo suponemos por ejemplo que tengamos una relación biblioteca-libros que sea una 1n vamos a empezar por una 1n y luego la convertimos en m y vemos la diferencia simplemente entonces yo tendría bibliotecas y libros y no tendría esta tabla asociativa sino que los datos sería que cada libro está en una biblioteca y de esta manera evito que somos conscientes de la limitación que tiene esto que hace que sea poco verosímil, ¿no? claro, ¿qué problema tiene eso? darle una vuelta mientras lo voy haciendo tampoco buscaba darle tantas vueltas, o sea, simplemente quiero ver un ejemplo de 1n y de nm entonces para no cambiarlo voy a usar el mismo ¿cuál sería una consideración de 1n? si estás identificando cada libro por su ISBN, por ejemplo cada libro, cada ejemplar en este caso estaríamos hablando de cada ejemplar de un libro está en una única biblioteca el mismo ejemplar no puede estar en dos bibliotecas suponemos el caso 1n nos vamos a creer que cada libro está en una sola biblioteca para eso yo tengo una clave foraní aquí tengo la fila de la biblioteca que sería id biblioteca int entonces yo tengo, a ver, primero tengo las bibliotecas con un id y un nombre vamos a lo básico simplemente para entender qué pasa y ahora tengo los libros con un id libro, un título y la biblioteca en la que está ese libro la conversión de 1 a 1n de esta manera cada libro, cada fila de aquí tiene una única biblioteca, no puede tener más de una esa es la limitación de 1 a 1n y ese, perdón, la referencia la tengo mal ese id biblioteca sería esto ese id biblioteca de aquí es una clave foránea que referencia a la tabla de bibliotecas su clave id biblioteca de aquí o sea, aquí es clave primaria y aquí es la clave foránea que referencia a esta de aquí y tengo dos tablas claro y lo que hago ahora es una serie de inserciones tengo cuatro bibliotecas ah, aquí me olvidé de cambiarle esto ya explicaré, es una tontería dice, bibliotecas se entendía mejor que librería por los alias, que si no empezaban igual entonces, tengo cuatro bibliotecas con estos nombres y tengo cinco libros libros del 1 al 5 ahora mismo qué error habría aquí que si ejecuto esto funcionaría así, quitando los errores de sintaxis habría alguna cosa que falle o se ejecutaría correctamente este script ahora mismo en qué biblioteca está el libro 1 no sé claro y eso es un problema, ¿no? aquí he definido o sea, este insert va a fallar porque este insert espera tres valores libros tiene tres columnas entonces necesito pasarle el tercero simplemente va a fallar por eso este insert me va a decir oye, me estás pasando dos cosas necesito tres a no ser que él especificase aquí cuáles le estoy pasando y la última fuera default que no es el caso en biblioteca no es default entonces tampoco valdría ¿y cómo especificaría cuál es el tercero? para especificarlo la anotación esa es la anotación simplificada de un insert pero un insert yo puedo ponerle las columnas en concreto y en qué orden se los paso puedo poner id libro título si yo hago esto ahora ya no me daría el mismo error vamos a probarlo me daría otro error si ejecutamos todo esto primero aquí cuando nos salga lo de que hay un problema de conexión activo que no hay base de datos vamos a lo que decía antes es aquí esto es para cada script vincularlo a una conexión en concreto para que se ejecute contra MySQL en localhost y la base de datos en este caso la voy a crear no tiene importancia ejecuto todo el script me la crea y vemos que sale un error que error sale column count doesn't match value count at row 1 o sea la cuenta la cantidad de columnas que le estoy pasando no coincide con el valor esperado en la primera fila o sea y me marca aquí el insert me está diciendo que en este insert como comentaba antes no coincide el número de columnas yo soluciono esto pasándole aquí una referencia el campo que me falta i de biblioteca le puedo decir que el libro 1 está en la biblioteca 1 por ejemplo si vuelvo a ejecutar todo ahora el error me lo da en la línea 2 la 1 ya está bien pero yo podría también especificarle aquí que le estoy pasando i de libro y título ¿vale? y ahora sí, sí ahora llegamos a eso no le he puesto todavía la biblioteca no le he puesto todavía la biblioteca pero vamos a ver cómo el error cambia vamos por pasos ahora ejecuto me da otro error en la misma no momento ah, sí esto es porque le puse sí, efectivamente no el error me está dando en el 3 este insert ahora mismo es válido ¿por qué es válido? claro ahora mismo tengo biblioteca como un int nulable o sea el libro puede no estar en ninguna biblioteca esto que es un mínimo 0 tengo un mínimo 0 en el lado libros perdón en el lado biblioteca más bien cada libro como mínimo está en 0 bibliotecas por eso si tuviese un mínimo 1 tendría aquí un not nul y entonces si vuelvo a ejecutar todo ahora sí que me falla en la 2 me dice pero no me da el mismo error ya no me dice que es por la cuenta no es por el número me está diciendo que i de biblioteca no tiene un valor por defecto y que necesita algún valor para ponerle entonces no me deja hacer la inserción porque necesitas un valor para la biblioteca de ese libro si no le pones nada y le pones que ya vas a meter el libro y el título lo inicializa el número bien entonces en este caso asignaría eso por defecto vamos a dejarlo nulable en este caso mínimo 0 y veremos ya veremos las diferencias o no vamos a empezar vamos a empezar al contrario not nul y luego lo cambiamos luego lo quitamos vale entonces simplificando necesito pasar a los 3 valores voy a poner que los libros están así cada uno en la biblioteca el mismo número por ahora menos el quinto que está en la 1 también repetimos vale por ejemplo bien y ahora que sucede ahora supongamos que consultas que podemos hacer que ya hemos visto yo puedo consultar la tabla bibliotecas asterisco from bibliotecas vale con esto veo todo lo que hay en la tabla bibliotecas que tengo pues los 4 las 4 filas que he insertado hace un momento bueno bien yo puedo ahora pues quedarme con algunas condiciones aquí pero no hay mucho con lo que jugar aquí donde el ID sea tal para que me muestre solo una vale ya sabemos también puedo comprobar todo lo que hay en libros y así yo sé cada libro con que biblioteca está ahora mismo solo me muestra el 1 porque antes en la anterior ejecución falló en el insert 2 tengo que volver a ejecutar todo el script ahora que he corregido los inserts el libro sin marcar nada que si no solo me ejecuta eso me aparece ahí estamos vale ahora tengo todos vale todos los libros con su ID de biblioteca donde llega el problema supongamos que quiero cada libro con el nombre de su biblioteca ahí es una información para la que necesito necesariamente las dos tablas yo aquí puedo tener el libro con su biblioteca fijaos también que las claves foráneas automáticamente este cliente ya le pone una flechita que te lleva a la biblioteca te hace un select para que veas los datos de esa fila en la tabla de bibliotecas hace la referencia automáticamente vale de lo que sigo sin saber como se salía todo esto más que ejecutando otra vez bueno ejecuto otra vez y ya está oh ¿qué ha pasado? vale ahí lo tenemos entonces si yo quiero cada libro con el nombre de su biblioteca necesito hacer una combinación de las dos tablas bien combinaciones de tablas si yo hago libros biblioteca en el front en sí bibliotecas si solo pongo esto haría lo que se llama el producto cartesiano de las dos tablas esto es combinar cada fila con todas las filas de la otra tabla esto es el libro 1 van a salir estas tres columnas vamos a ejecutarlo y verlo no es que haya duplicados es que hay digamos asociaciones sin sentido yo tengo el libro 1 me sale ¿cuántas veces? cuatro porque hay cuatro libros cuatro bibliotecas perdón el libro 1 me sale asociado con la biblioteca fijaos que básicamente es coger esta es la tabla de bibliotecas y se la pego al lado a cada fila me salen todas las posibles combinaciones de una tabla con la otra ¿sí? bien bien entonces evidentemente yo no quiero eso vale entonces ¿qué hago? yo pongo una condición de cómo quiero que se relacionen de manera lógica y razonable esas tablas ¿y cómo quiero que se relacionen? pues para eso es para lo que hemos establecido la base de todo esto que son las claves foráneas la clave foránea lo que quiero es que la clave foránea que es ide biblioteca aquí referencia ide biblioteca aquí este ide biblioteca es este y este ide biblioteca es este de aquí y yo tengo que garantizar esto entonces quiero que me salgan cosas razonables yo no quiero que el libro 1 se me vincula a la biblioteca 2 porque no se cumple que esta biblioteca sea esta la clave foránea no es igual a la clave primaria quiero aquellos donde la clave primaria es igual a la clave foránea o sea esta fila sí es válida el libro 1 está en la biblioteca 1 ¿y cómo lo sé? porque son las filas en las que hay un ¿cómo se dice? en castellano donde coinciden la donde coinciden la clave foránea con la clave primaria que para eso está la referencia entonces ¿qué hacemos? pongo tal cual eso puedo poner libros punto ide biblioteca igual a bibliotecas 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 punto ide biblioteca en este caso los he llamado igual ¿cómo? bibliotecas eso ejecuto vale y ahora fijaos ahora se ha quedado en 5 filas básicamente y volvemos atrás si ejecuto solo esto el proceso es este yo pongo las dos tablas me saca todas las combinaciones y luego le especifico con cuáles me quede lo que pasa es que en la práctica esto va a ser automático esto va a ser pongo las tablas que quiero y la relación siempre es que la clave foránea sea igual que la clave primaria ¿por qué? yo aquí tengo toda la columna de claves foráneas y aquí la columna de las claves primarias ¿con qué filas quiero quedarme? con aquellas en las que coinciden esto tiene que ser igual a esto porque es lo que la referencia la clave foránea ide biblioteca apunt me indica y de hecho si hago clic aquí que me lleva a la biblioteca con ese ide para saber los datos de ella entonces al ejecutar esto cumpliendo esa condición me elimina las filas que no quiero y me da las filas que sí tienen sentido de manera que la clave foránea y la columna de la clave primaria y la columna de la clave primaria son idénticas lo cual ya lo sabía porque es lo que le he pedido explícitamente en el Word es la condición que le estoy pidiendo entonces ¿qué pasa? normalmente esta condición ya hace que normalmente yo estas dos columnas no quiera verlas porque estas columnas sirven exclusivamente para eso para establecer la relación entre las tablas entonces ¿qué me puede interesar? tal vez me puede interesar el id del libro el título del libro el id de la biblioteca una vez y el nombre de la biblioteca no es nombre algunos no le dan la gana de ponerme vale el nombre y el nombre de la biblioteca ahora bien si intento ejecutar esto esto va a fallar ¿por qué? me da un error que me dice que algunas columnas tienen un nombre ambiguo ¿por qué? porque hay un id biblioteca hay un id biblioteca que se llama igual en bibliotecas y en libros entonces no sabe a cuál de los dos me refiero tengo que hacer lo mismo que hice aquí tengo que indicarle cuál de los dos y realmente va a dar como son iguales porque lo he puesto en el Word da igual cuál ponga que el resultado va a ser el mismo si hago esto ya me he quitado una columna la clave foránea ya tengo directamente id y título vinculado con id y título libro con biblioteca bien para simplificar esto porque empiezas a poner un montón de puntos se suele usar a menudo y de hecho habréis visto que el de viver autocompleta alias aquí L para libros bibliotecas B por ejemplo y entonces que pongo un L aquí un L aquí y una B aquí y me queda un poco más ordenado ¿vale? me vuelvo a mostrar los mismos datos ¿vale? y yo podría también quitar los id y directamente vincular títulos con nombre de biblioteca como nombre es muy genérico y puede ser confuso también le puedo poner aquí un alias para que se entienda biblioteca y ahora básicamente he sacado un informe de los libros en que biblioteca están de una manera ya elegible para el usuario primera variación supongamos que en vez de un mínimo uno tenemos un mínimo cero o sea vamos a hacer un cambio voy a quitar este not null ¿y qué va a pasar? pues va a pasar por ejemplo que tengo un libro que no está en ninguna biblioteca le puedo poner aquí null o podría hacer como antes especificarle estas dos columnas y que tomara el valor por defecto que sería lo mismo bien si hago esto ¿qué creéis que va a pasar con la consulta? si ejecuto todo vemos que libro 3 desaparece ¿por qué? porque libro 3 no cumple esta condición porque no habiendo para libro 3 si volvemos a hacer esta parte ahora ¿qué sucede? bueno ahora me falta todo tendría que poner el asterisco y comentar aquí si ejecuto esto vuelvo a tener el producto cartesiano con las combinaciones que no tienen sentido pero en el libro 3 me encuentro con que su ID de biblioteca es null y en ningún caso va a coincidir que esto sea igual a esto en las otras sí aquí 1 es igual a 1 y en estas 3 está mal en estas esta está mal estas dos están mal pero esta coincide en esta no coincide ninguna y como no coincide ninguna ninguna de las 4 filas estas cumplen la condición todas se eliminan y no salen en el resultado final que sería este entonces ¿cuál es el problema? he perdido un libro si yo lo que quiero es un informe de los libros y en qué biblioteca está aquí tengo dos interpretaciones de nuevo tengo la interpretación de muéstrame los libros con biblioteca y por tanto solo los libros que están en alguna biblioteca los que no no me interesan o muéstrame todos los libros porque también quiero saber los que no están asignados a ninguna y entonces esto aquí con el web no lo podríamos hacer en el orden me salte una cosa vamos a ver esto es equivalente a hacerlo de otra manera que sería y que normalmente es más eficiente un join esto a menudo se habla de ello como join combinación es una manera de hacerlo explícita hay otra manera de hacer esto que la conversión es automática donde está la coma yo puedo poner join porque voy a combinar esas dos tablas donde está el web pongo on que es digamos la condición en la que se unen o sea combino dos tablas siguiendo este criterio esto es equivalente a lo anterior y vemos que en principio me da el mismo resultado ¿vale? cuando yo pongo join por defecto estoy utilizando inner join un join interno que esto es un join efectivamente esto es el equivalente sigue siendo lo mismo a lo que teníamos aquí ¿vale? cumple que me muestra de digamos tengo dos conjuntos y se suele representar así os enseño os enseño el clásico dibujito de básicamente hay un montón de esquemitas que esto es los diagramas pues como en teoría de conjuntos vamos a verlo así tenemos dos tablas la de la izquierda y la de la derecha y un inner join es aquellos casos en los que coinciden lo que estamos haciendo ahora los libros que tienen alguna biblioteca donde hay una coincidencia solo muestro eso pero luego hay los outer joins los joins externos entonces si yo quiero todos los libros junto con la biblioteca la tengan o no la tengan en vez de un inner join haría un left outer join ejecuto esto y me sale el libro 3 con null coge todos ¿por qué left? porque es la izquierda esto sería a su vez equivalente a hacer esto puedo pasar libros para la derecha biblioteca para la izquierda y entonces ya no quiero un left join quiero un right join ¿vale? cuando digo right join no es casual porque el outer no se suele poner ¿vale? también se simplifica igual que se puede hacer un inner join sin poner inner normalmente vamos a poner right join o left join y esto es equivalente ¿vale? ¿qué pasaría si hago aquí un bueno ahora con esta que tengo entonces la cambio y pongo un left join aquí ¿tiene algún sentido? ¿cambiaría algo? sería como la primera consulta porque en este caso no hay biblioteca sin libros esto me devolvería claro vamos a hacer que no miento no la biblioteca 3 ahora mismo la biblioteca 3 solo tenía el libro 3 si yo ahora hago esto me sale la biblioteca 3 sin ningún libro ¿sí? esto es porque usaste el left join sin el outer no, no no tiene nada que ver el outer se puede poner o no poner el outer no hace falta ponerlo es equivalente esto es porque ahora he usado el left join con bibliotecas a la izquierda y aquí usé el left join con libros a la izquierda left join y right join son idénticos lo único que se refieren es a cuál de las dos tablas la de la derecha o la de la izquierda pero como las tablas son intercambiables es lo que os decía aquí el outer lo puedo quitar pero estas dos son equivalentes completamente fijaos que lo único que he hecho es cambio left por right pero también invierto el orden de las tablas es exactamente lo mismo ¿qué decías? ¿que no daba lo mismo? no, que sale lo mismo claro sale lo mismo porque es la misma consulta aquí le digo es un left join con libros a la izquierda y aquí es un right join con libros a la derecha entonces la que estoy priorizando en ambos casos es libros de la que quiero que salgan todos es de libros aquí sin embargo cambio aquí le estoy diciendo left join con bibliotecas entonces aquí es al revés me muestra todas las bibliotecas tengan o no libros ¿vale? en principio vamos a intentar hacer las cosas mejor con joins se supone que son más eficientes que están mejor implementados y esto es más vieja usanza en general las tengo hechas de distintas maneras vamos a ir viendo pero la idea es combinar tablas con joins de manera que el Word se sigue usando pero el Word se va a usar para las condiciones específicas que yo quiera donde el salario sea mayor que tal eso sigue yendo en un Word pero esta condición que es la condición de combinación de las tablas es la que va en el ON ¿vale? bien entonces evidentemente left y right join van a devolver lo mismo que un inner en todos los casos donde no tengas claves foráneas nulables salvo y ahora veremos el caso cuidado con las NM porque como habíamos visto en una 1N tú siempre tienes todos los campos y puede que la clave foráneas esté a nul cuando tú relacionas dos tablas con una NM si no están relacionadas simplemente no están en la tabla de relación es distinto no es que en la tabla de relación estén relacionadas con nul es que no están presentes entonces bien hemos visto las casuísticas en una 1N tanto con mínimo 1 como con mínimo 0 vamos a hacer vamos a ver como modificaríamos esto ahora para tenerlo y de hecho no sé si me queda aquí alguna consulta esto básicamente ah una cosa más sí hay otra forma de hacerlo no la vamos a usar mucho pero que la conozcáis ahora al principio en este caso les he llamado igual a las dos columnas porque esto también es equivalente voy a volver a Liner un momento si hago Liner Join no bueno haga Liner o Liner me da lo mismo en realidad esto también es equivalente como se llaman igual puedo simplemente hacer Using le indico usando esta columna pero esto solo se puede Using y de biblioteca Libros L hay que ponerla cuando usas el Using tiene que ser entre paréntesis y haciendo esto vemos que nos da el mismo resultado ¿vale? pueden quedar las consultas más simplificadas en vez de usar un On usas un Using pero para hacer esto tienes que diseñarlo con el mismo nombre simplemente ¿vale? vale tendríamos esta alternativa entonces este es el caso para la 1N ahora ¿qué pasaría si nos hemos dado cuenta que hemos diseñado mal y que un libro no está solo en una biblioteca? hemos definido mal el concepto de libro y queríamos referirnos a un libro que puede estar en varias bibliotecas porque lo vamos a identificar pues por un ID que se corresponde con probablemente con su título y su editorial y su fecha de salida lo que entendemos todos dos libros idénticos dos ejemplares idénticos del mismo libro y entonces me vengo aquí aquí estuvimos haciendo otras cosas también pero nada voy a empezar desde cero os lo dejo luego reviso vamos a modificar esta 1N la creación de la base de datos es lo mismo tengo bibliotecas ¿qué tengo ahora? ya no tengo la clave foránea en libros ahora es una NM entonces lo que voy a tener es una tabla de relación libros por biblioteca ¿vale? libros biblioteca ¿qué columnas va a tener? vamos a tener cada biblioteca con un libro con un libro esto va a ser un int libro int tiene que ser int porque referencian a las otras dos claves ¿no? estas van a ser las dos claves foráneas vamos a tener vamos a tener no sé si salgo más después la cantidad tendría sentido el libro en qué cantidad está recordamos ¿no? ese libro cuántos ejemplares de ese libro tienen o ejemplares le puedo llamar ahora ejemplares en esa biblioteca ¿vale? el número de ejemplares lo voy a poner también not null por ahora que tiene sentido biblioteca y libro no necesito que sean not null porque ya voy a hacer primary key compuesta de biblioteca y libro como hemos visto y voy a tener dos claves foráneas que realmente voy a copiar lo de antes porque biblioteca es esto ¿no? y libro que es y no voy a seguir usando para probar el using lo voy a hacer con id llamándolas igual por ahora para seguir con eso id biblioteca perdón id libro y aquí la tabla libros vale quedaría así ¿no? aquí tenemos una nm con con bueno que se convierte en una tabla donde los las referencias de estas sí que tienen que ser siempre no tiene sentido ¿no? que una biblioteca que esté aquí no esté presente no esté presente en esta tabla entonces realmente biblioteca no puede ser null en ambos casos tenemos not null de este lado ¿vale? podríamos ver qué pasa y del otro lado no hay clave foránea así que los not null aquí no afectan recordáis cuando os decía ¿no? que los fijaréis en los mínimos en las 1n que en las nm no eran tan relevantes porque siempre es igual en las nm da igual que yo cambie algún not null ¿por qué? porque esto ya no va a ser nunca null porque ya hemos optado por decirlo por hacerlo como clave primaria ojo cuidado hay mucha gente que crea estas tablas y le mete también un cuidado de incrementado porque se lo mete a todas es clásico si se hiciese eso que yo creo que es una mala idea en general por lo menos el conjunto de ambas tendría que ser unique si le metes otra clave primaria para garantizar que no se repitan ¿vale? el conjunto de ambas porque si no le pones nada y encima las dejas como nullables ya puedes tener un lío importante puedes tener el mismo libro si lo tienes dos ejemplares en una biblioteca que en vez de tener ese libro con ejemplares a dos lo que tengas es con ejemplares a uno la misma fila repetida dos veces el mismo libro en la misma biblioteca vamos a ceñirnos por ahora a lo que hemos aprendido y ahí vamos a seguir esto siempre como primary key de todas maneras algunas de las soluciones matizo como se harían en caso de que no supiese seguro que la base de datos o que esa tabla está bien diseñada que vamos normalmente siempre si la puedes consultar también puedes consultar ese tipo de cosas pero bueno entonces y ahora que tengo que cambiar pues lo que tenía antes ahora la clave foranilla ya no está aquí ahora esta relación va a estar en la tabla de relación bien y entonces ahora voy a tener ins bueno voy a copiarla abajo que acabo antes que esto lo tengo ya hecho aquí ahora necesito unos inserts ¿no? para la relación libros-librerías el libro 1 está en el 1 y el libro 1 también está en la biblioteca 2 perdón libros-librería no es que antes lo llamé libros-librería bibliotecas vale libro-biblioteca el libro 1 está en la biblioteca 1 con 10 ejemplares el libro 1 está en la biblioteca 2 con 4 ejemplares el libro 2 en la biblioteca 1 con 5 el libro 2 en la biblioteca 3 con 5 el libro 2 en la 4 con 5 vale bien entonces situación aquí supongamos que quiero lo mismo quiero el título y de los libros con el nombre de la biblioteca en la que están ¿qué pasa ahora? necesito las 3 tablas ya no me vale con 2 yo lo que puedo hacer primero es vincular si puedo vincular el libro con el ID de la biblioteca que antes lo hacía directamente porque al ser una 1N el ID de la biblioteca estaba en la propia tabla libros antes yo solo tenía con consultar una tabla ya podía tener una relación de libro con la clave de su biblioteca ahora no puedo en una NM en una NM eso cambia y entonces yo puedo relacionar libros con libros biblioteca puedo ponerle aquí lo voy a llamar LB voy a pasar de esto ya lo añadiré y entonces de primeras yo puedo tener una relación de título nombre no puedo tener lo que sí puedo tener es el ID de biblioteca este que no está el libro la relación ya no sería esta la relación es ID de libro tiene que ser igual a LB ID de libro a ver sería esto recopilamos tengo tenéis clara la estructura ¿no? de la NM con las columnas entonces ¿qué quiero yo? estoy relacionando la tabla NM que tiene el ID de libro que referencia al ID de libro de la tabla libros pongo esa condición y junto esas dos tablas si hago el producto cartesiano de nuevo esto sería ejecuto esto voy a sacar lo que antes podía sacar solo consultando la tabla libros ahora necesito dos para saber en qué biblioteca está el libro si ejecuto esto estoy haciendo el producto cartesiano de las dos tablas de nuevo tengo que seleccionar la base de datos o ejecutar todo ejecuto todo problemilla porque me falta una coma aquí ejecuto todo otro problemilla y este es por a ver vamos a verlo punto y coma este de aquí vaya por Dios la columna biblioteca no existe en la tabla esto que les puse ID biblioteca ID libro me faltaba la B aquí entonces ID biblioteca sí que está en libros bibliotecas es lo que quería todo lo demás está ejecutado entonces ahora sí que puedo ejecutar solo el select y ahora sí que está entonces ahora tengo un listado de los libros y en qué biblioteca están presentes ojo aquí igual sí que tendría sentido también sacar la cantidad lb punto cantidad que esto sí que es solo añadirlo porque sí que está en una de las tablas que ya he relacionado gracias sí efectivamente ejemplares ahora lo llamo ejemplares ejecuto vale y tengo pues el libro 1 en la biblioteca 1 con ejemplares 10 ¿ven? problema ahora mismo solo tengo la clave de la biblioteca supongamos que quiero el título claro y la cosa se puede complicar de todas maneras vamos antes de nada a jugar un poco ya más con esto para repasarlo vamos a ver primero vamos a hacer el equivalente en join como siempre entonces como hago aquí pues cambio esto por join si no pongo nada es un inner join y cambio el word por un on punto vale esto es el cambio automático esto ya es equivalente cuando hablamos de un inner tenemos que pensar cuando necesitamos otra cosa en este caso cabe la posibilidad de que haya un libro sin biblioteca o cabe la posibilidad de que haya un registro de libros bibliotecas sin libros yo ejecuto esto y me da lo mismo que tenía tengo los libros y en que bibliotecas están libro 1 todos los libros están en alguna biblioteca ¿por qué? porque ha cuadrado que yo lo he puesto no de hecho miento un momento ah si esto es biblioteca 1 y biblioteca 2 pero si están todos 1, 2, 3 y 4 pero supongamos que simplemente quito esta fila entonces en la biblioteca 4 no tengo registrado ningún libro eh perdón más bien al revés un momento si quito esto tengo un libro el 4 que no está en ninguna biblioteca si ejecuto todo esto vuelve a fallar algo ah no ¿qué ha pasado? a ver vuelvo a ejecutar que quiero ver ¿qué pasó? sí que cierre todo error tienes un error en la sintaxis cerca de ah pero es cerca del comentario este nada nada importante esto es de lo de aquí y de todas maneras esto lo voy a quitar todo que ya voy a llevar a eso a ver así vale está todo bien ¿qué ha pasado? he perdido el libro 4 porque el libro 4 no está en esta tabla entonces nunca se cumple esta condición de las filas que saco combinando es el mismo problema que tenía antes con el mínimo 0 pero fijaos que ahora no tiene que ver con el mínimo 0 ¿por qué? porque es una tabla NM y en las tablas NM cuando no hay relación simplemente no está la fila eso cambia mucho las cosas y cambia mucho las consultas ojo mucho cuidado con eso a lo mejor veis una a lo mejor pregunto una consulta de una relación que es idéntica a otra que pedí pero la 1 ya no es una 1N es una NM y la gente todo el mundo mete la gamba porque piensa que es igual el ejemplo típico es volviendo a el documento que os dije al principio que era el básico de tipos de interrelaciones binarias si son distintas las consultas cambian intentar hacer la misma consulta que es lo que estamos haciendo ahora una 1N o una NM la misma información pero ha cambiado el diseño y ahora consideramos que es una NM hace que cambie completamente la consulta nos damos cuenta de por qué antes un libro la biblioteca en la que está era una columna de libros con lo cual tú en esa fila ya te salían los nules porque ya estaban ahí pero ahora no si yo quiero todos los libros y quiero que si no hay biblioteca me salga un NULL ese NULL no está en la tabla LB simplemente la asociación no está es el libro el que no está no es que esté el libro con su biblioteca a NULL entendemos la diferencia entonces ¿cómo consigo todos los libros? con un left join hago un left join y entonces le digo con el left join de la tabla de la izquierda me muestras todo y después me combinas aquello que sea combinable y ahora sí tengo el libro 4 y de hecho vi un libro 5 que pasó con el libro 5 ah el libro 5 ya no estaba antes en realidad ya no me había dado cuenta de que ya no necesitaba hacer este insert ya estábamos con este problema previamente perdón ejecuto todo vale efectivamente ya estaba perdiendo el libro 5 fijaos que ha salido cada una de las consultas que tengo de hecho veo como si hubiese una de más no sé por qué ah estas son las estadísticas o sea en la primera me salen 4 en esta segunda me salen esos mismos estas dos ya diríamos que es equivalente y en la del select aparece el libro 5 con biblioteca NULL si vale a ver entonces aquí tenía nos habíamos quedado viendo pues las distintas formas las tres formas de hacer un inner join de manera que saco conexión localhost base de datos uy quieto parado aquí tengo bueno ejecuto todo uy no quieto quieto que me estoy ejecutando las consultas no era esto lo que quería donde se para vale stop fuera EC2 tampoco biblioteca NM esto biblioteca NM vale voy a ejecutar aquí todo bien ahí está entonces ¿qué tengo? tengo tres consultas que dan lo mismo salvo la del left join efectivamente estas dos habíamos visto que eran iguales ¿no? que vinculo libros con libros biblioteca y con un left join que me muestra todos los libros también podría hacer un right join y me mostraría no sé si en este caso no todas las bibliotecas así son ah vale bien ¿por qué no me salen todas las bibliotecas y me salen solo la 1 y la 2 aquí? fijaos ¿por qué? fijaos que no estoy haciendo el right join contra la tabla biblioteca sino contra libros biblioteca y en libros biblioteca solo están presentes la biblioteca 1 y la 2 no estoy perdiendo información el right join está funcionando correctamente donde están las 4 es en bibliotecas de nuevo por eso es importante entender la estructura la diferencia de la relación NM ¿claro? entonces si yo quiero todas las bibliotecas tendré que hacer una consulta con bibliotecas tendré que hacer algo como primero puedo hacer yo normalmente utilizo casi siempre el left join por ir en orden ¿no? y entonces más que el right bibliotecas ¿vale? bibliotecas B la 1 con libros biblioteca bien la condición va a ser en en este caso B.ID bueno ahora voy a usar el using que ya lo vimos que además me va a ser más rápido entonces using ID biblioteca ¿vale? la clave foránea ID biblioteca va a referenciar a la clave primaria del mismo nombre y aquí saco nombre de la biblioteca el ID del libro que está ahí y los ejemplares y ah efectivamente siempre me olvido que el using necesita paréntesis ahí estamos y vemos que ahora si tengo todas las bibliotecas aquellas donde hay varios libros me las duplica luego ya veremos que de aquí ya lo lógico sería ¿cuántos libros hay por biblioteca? y haríamos una agrupación una agrupación combinando dos tablas ¿vale? eso será lo más el paradigma clásico de la consulta más habitual que os voy a pedir habrá dos tablas y una agrupación yo creo que es lo que más se va a repetir porque son las dos cosas más importantes agrupar filas y combinar tablas entonces tengo todos los libros con su biblioteca menos los libros que no tienen biblioteca pero si tengo todas las bibliotecas y el problema es que no tengo los títulos de los libros volvemos a lo mismo si quiero vincular nombres de bibliotecas y de libros necesito la tabla bibliotecas y la tabla libros ¿no? ¿puedo hacer esto? no porque libros y bibliotecas no están directamente relacionados necesito relacionar los tres entonces necesito hacer dos joins si quiero mantener por ejemplo voy a hacerlo al revés no voy a partir de libros mejor libros con todas las bibliotecas voy a partir de la base que hicimos el primer join vale joins de libros con libros biblioteca partimos de esta con esta tenemos los libros con su biblioteca pero no todos meto un left join para que estén todos los libros con su biblioteca la tengan o no y ahora para tener los nombres lo que hago es otro left join o podría ser un join con bibliotecas B voy a poner ahora using id paréntesis id biblioteca bien si ejecuto esto bueno ahora lbid biblioteca ya no me importa solo está para la relación los ejemplares si pueden tener sentido lo que voy a querer es biblioteca punto nombre de la biblioteca y ahora ya si tengo libros con bibliotecas pero y los ejemplares esto está correcto pero he vuelto a perder el libro el libro 5 ¿por qué? porque aquí no hice un left join y entonces si no lo necesito en los dos lados necesito todos los libros estén o no en esta tabla y el resultado de todo esto recordad que esto siempre lo podéis pensar por bloques vale cada operación devuelve una tabla yo tengo tablas que se convierten de las que saco tablas de las que saco tablas entonces yo puedo ver primero esto primer paso bueno aquí el nombre no evidentemente al campo de B no puedo acceder tengo primero podríamos para probar digamos asterisco ver todo lo que tenemos de unir esto combinar cuidado con el unir porque existe una cosa que es union que ya veremos combino y entonces tengo aquí pues todos los libros con su biblioteca vemos que vemos el ID de biblioteca el ID libro coincide con este de aquí porque es la condición que los une entonces esta columna no es útil y los ejemplares le añado el nombre para metérselo ahí pero que pasa que si hago solo un join la condición ID biblioteca esta para que coincida con el ID de la biblioteca de la tabla bibliotecas con su clave primaria null no va a coincidir con ninguna sigo teniendo el mismo problema entonces para tener todos los libros necesito seguir extendiendo el dev lo más habitual es no en la mayor parte de casos no hay que complicarse con mucha fantasía no suele haber lefts y rights en la misma si mantienes un orden en como lo piensas vas siempre con left, left, left y tú te basas en cuando te dijeron para cada lo que sea pues el punto de partida son libros pues libros y todo y arrastras el left ya veremos que esto se complica pero a los pocos y ahora aquí sí tengo efectivamente todos los libros voy a quitar esto para que se vean solo los y los campos que quiero y tengo el título del libro el nombre de la biblioteca la que está y los ejemplares como nombre es ambiguo puedo ponerle aquí as biblioteca vale vale y si quiero todas las bibliotecas con los libros que tienen tengan monolibros puedo simplemente lo rápido sería cambiar por write write de un lado y write del otro todo hacia aquí o podría cambiar el orden pero y así que tengo la biblioteca 3 y la 4 me sale con 0 libros y 0 ejemplares porque no está vinculada a ningún libro no tiene ningún libro registrado y si quisiera las dos existe un concepto pero creo que no se implementa no sé si la versión 8 que sería full join que me lo colorea pero a ver si funciona que esto devolvería todo no pero full join me parece a mí que no existe realmente recuerdo yo correcto no lo sé igual solo con dos vamos a probarlo en la de 1 no se usa mucho de todas maneras también se podría hacer de otras maneras normalmente se parchea consultas empresa B no empresa B no biblioteca simple 1N a ver un momento aquí hice un left join vamos a hacer un full join a ver qué pasa no yo creo que el full join simplemente no existe como recordaba vamos a hacer una búsqueda rápida podríamos podríamos simularlo con este write join este write join las las filas las columnas que hay en el set son las mismas entonces aquí tenemos todas las bibliotecas con libros tengan uno libros aquí tenemos todos los libros lo que puedo es hacer dos subordinadas esta por un lado entre paréntesis esta otra por un lado entre paréntesis y en medios le pongo union y junto el punto y coma sobraría y ahí lo tenemos biblioca puse no tengo un problema con esa sílaba con el T vale si ejecuto esto ahora vemos que tengo todos los libros y todas las bibliotecas tengo la combinación el libro 5 con la biblioteca 0 y la biblioteca 3 y la 4 con 0 en los otros lados esto es un full join aunque no haya la instrucción es básicamente el right unido al left join no es habitual normalmente quieres una sola de las dos cosas por eso no está implementado y y mmm mmm mmm